hola queridos amigos y amigas bueno aquí estamos en una nueva vídeo colaboración y la verdad que esta vídeo colaboración para mí es es decir especial es quedarme muy cortito muy cortito porque es una colaboración que va más allá de lo especial y perdonar que me extienda un poco la presentación de mi amigo pero bueno os voy a explicar un poquito la historia es muy especial porque llevamos años intentando hacer una colaboración años años literalmente lo que pasa que ya sabéis las cosas de la vida no se consigue esto lo otro pero mira al final ha salido y aquí estamos juntos que es lo importante y es una colaboración muy especial porque a julio lo considero un amigo o sea es un amigo que conozco yo de hace un montón de años vale un amigo que estuvo al lado mío en momentos complicados de mi vida o sea en la etapa que estuve yo pues viviendo en un coche bueno una historia y que no veas dramática y ahí estuvo el julio julio estuvo allí a mi lado apoyándome haciendo un montón de vídeos haciendo campaña por mí fue increíble para los que no los conozcáis y ahora explicaré un poco sus background y lo que hace no pero para que no los conozcáis imaginaros qué grado de implicación y de apoyo agarró conmigo que hasta subastó su su pelo o sea se comprometió a afeitarse la cabeza y era como una subasta de que la gente ponía dinero y dinero hasta que al final agarró una cantidad para ayudarme y se afeitó la cabeza delante de todo el mundo o sea imaginaros o sea algo brutal que describe por 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 sí mismo ese acto el corazón que tiene este hombre su corazón es que no me quiero poner aquí sentimentalista ahora ni ponerme a llorar pero impresionante impresionante o sea por eso digo que es una persona que que de la familia como digo yo es de la familia por eso es algo tan especial para mí ya no es que hagamos un vídeo junto ni que vayamos a hablar de este tema apasionante que ahora lo explicaré pero es muy especial este vídeo para mí me hace mucha ilusión ojalá ser primero de muchos vale bueno julio que hace julio mira os lo voy a presentar julio tiene un nombre que le llaman converso vale ese es su su nickname su alias en internet converso y ahora ahora él se presentará mejor pero bueno para que os hagáis una idea él comenzó en todo esto de internet allá por el año 2005 comenzó con un blog que se llama pidas en red así lo podéis buscar blog pidas en red siempre ha sido muy activo en su blog si miráis al lado la cantidad de entradas que ha metido siempre ha sido constante a lo largo de los años o sea ya lleva ya como 18 años no no 5 15 no 13 años lleva 13 años en el blog dándole duro dándole duro dándole duro y después un año después de crear su blog en el año 2006 comenzó su canal de youtube tiene un canal de youtube que se llama vidas en red no vidas en red y en ese canal de youtube fijaros ya lleva ya la friolera de más de 1000 vídeos más de 1000 vídeos y no solamente eso para que veáis que incansable es en sus tareas que hace podcast que tiene no sé si 400 o 500 podcast 100 más de 800 creo que son los que tengo hostia en e-box en e-box porque antes grabé podcast en archive.org que los tengo alojados antes de que se hicieran los podcast como audios indicados o sea que quizá tenga unos 900 en total así 900 y básicamente este hombre ya ahora se presentará y me corregirá pero bueno él yo lo conocía él fija o sea es una historia muy curiosa como nos conocimos él y yo él me conoció a mí por una review que hice en mi anterior canal de youtube la review de la película origen que le llamó mucho la atención y me escribió sobre eso que le había parecido mi review y ahí empezamos ya hablar y nos conocimos luego me pasó lo que me pasó pero yo a él lo conocí yo antes lo conocí yo antes es curioso porque como me encanta la tecnología soy un geek me encanta la tecnología y las cosas y los cachivaches y esto pues ahí lo conocí por sus vídeos en vida en red que me molaban una hostia me parecían súper interesantes y eso es lo que habla él habla mucho de tecnología rollo y telecomunicaciones telefonía móvil aparatos un montón de historias ahora lo explicará y eso a lo que le da mucho no seas por lo conocido lo que pasa que a él le ha pasado un poco como a mí me ha pasado como él que de pronto pues con los años uno vaya variando un poco los temas y vaya tocando temas más de interés personal que que te ves en la necesidad de hablar él te puede hablar julio te puede hablar del independentismo de cataluña te puede hablar de de un montón de cosas o sea de un montón de cosas bueno tú mismo julio por favor bueno si lo que tú comentaste si al final me he diversificado un poco y al final el canal se termina convirtiendo la persona yo supongo que a ti te habrá pasado lo mismo ya no es jake wallestein crítico de cine sino jake wallestein crítico de cine entrenador personal o como vivir en eeuu o día de viajes yo que sé por decir al final tocamos un poco los palos y yo creo a la gente le le agrada le gusta exactamente y háblanos un poco de tu canal y de tu blog y de todo esto si bueno como empezaste y cuál es tu objetivo yo empecé yo empecé cuando cuando tuve la primera conexión a internet que me compré un modem 56k empecé con una página web de estas que te daba el operador de el que te da acceso internet o que tú tenías por un lado telefónica que me daba internet este hablo en españa cuando nada más que había un operador y luego el que te suministraba dsl que era un servidor el servidor te daba alojamiento web y empecé a hacer una página web y empecé a grabar ahí luego ya empezaron a popularizarse los servicios llegó google llegó ivox llegó youtube y empecé a producir contenidos vidas en red es una parte de los contenidos que hago luego yo tengo otros temas como una página de estudios bíblicos que soy muy geek de ese tema tema de sectas y durante muchos años estuve durante no sé si ocho años estuve especializada en una secta que estaba en eeuu en la zona de florida hasta que la secta se disolvió y estuve produciendo mucho material específico para la secta y para ayudar a la gente de sacar a salir de esa secta y o sea que tengo ahí algunas cositas aparte de lo que es converso que el nick viene de una novela de la saga de fundación de isaac aximov uno de los personajes que se llama converso tengo allí alguna cosita más aunque lo que más digamos se conoce vidas en red que donde más tiempo llevo y donde más amigos tengo de ese círculo de vidas en red es en donde en el canal youtube o es en el blog curiosamente la vidas en red le pasa un poco como a internet hubo una época donde los blogs lo eran todo y tú lo sabes porque tú también eres blogger donde luego llegó youtube y al final el contenido audiovisual es lo que más se consume y el blog yo mantengo el blog pero yo creo que se ve más el blog se ve más el canal de youtube que el blog porque la palabra escrita pues va desapareciendo y la gente le gusta consumir vídeo y de hecho no tienen suficiente vídeo es decir si por nuestros seguidores fueran tendríamos que hacer vídeo bueno y bueno y a ti no te dirá nada porque tú produces vídeos que yo no sé de dónde sacas el tiempo o sacas hay unos vídeos y vídeos de 40 minutos de una hora de 5 horas y seguro que la gente que te sigue le parecen pocos si hay gente que dice coño quiero que sean más largos quiero que sean más largos wow es una pasada así que vamos vamos cambiando conforme internet va cambiando exacto y aunque yo mantengo el blog al final el canal de youtube es lo que más creo que es lo que más se termina viendo aunque yo diría que casi que el podcast es lo que más se oye que incluso que el canal de youtube porque nada más mi canal de youtube es muy descuidado algunos vídeos grabo vídeos cuando voy a comprar churros medio guerrilleros muy guerrillero muy improvisado a veces pero es más el podcast o sea ahora mismo por volumen de tráfico es el podcast lo que más movimiento tiene tal vez porque la gente lo oye en el trabajo con los auriculares mucho transporte taxistas conductores de autobús camioneros que me dicen macho he estado haciendo una ruta de no sé dónde a Francia a Toulouse y me he pasado que me he escuchado siete horas de conversa y digo ya te vas a enfermar que bueno tengo un amigo que es el amigo vato que lo saludo por aquí que hace poco estuvo en Madrid que él es conductor de autobús de una línea urbana de autobús y él pone el podcast y todos los que están con él están escuchando vidas en red eso es espectacular ¿no te ha pasado que te has montado en un transporte y estabas ahí hablando tú? bueno y a mí no me ha pasado pero a veces he hecho directos él los ha puesto y él me ha escrito oye que estoy aquí te estoy escuchando y yo saluda a la gente del autobús de la línea tal que divertido genial que bueno pues bueno ahora vamos a destapar un lado apasionante del amigo conversa un lado apasionante creerme un lado igual no tan conocido como él como digo es mucho de los teléfonos móviles que si todo lo tecnológico y tal y eso pero pero hay más allá de eso ¿vale? él es un experto en conspiraciones en estas conspiraciones a nivel mundial internacional nacional bueno de todo eso vamos a hablar del tema de las conspiraciones de los poderes en las sombras de todas esas cosas extrañas que ocurren en esos mundos si la sociedad son marionetas de una voluntad mayor algo que todos intuimos o sea porque todo el mundo vive con la sensación de que realmente hay un poder detrás de los presidentes de los gobiernos es una sensación que todos tenemos todos tenemos y de eso vamos a hablar imaginaros qué tema tan espectacular pero espectacular es hablarlo con Julio ¿vale? eso es algo que me apasiona bueno vamos por allá ¿por dónde podríamos empezar Julio? esto es como la jedrez blancas negras te doy a ti la blanca mueves tu es un tema poliédrico porque ¿qué podemos empezar? el poder en la sombra el gobierno oculto y todas las teorías de conspiración que hay porque el mundo de la conspiración es bastante rico es decir no hay una sola teoría de la conspiración sobre el poder de la sombra hablamos de Club Bilderberg Illuminatis hablamos bueno es que es que hay varias teorías es decir hay una constelación de teorías esto es como Marvel ¿no? que hay 28 líneas argumentales la Tierra 4 la Tierra 23 las realidades alternativas puede haber un Superman moreno en la Tierra 7 puede haber Superman murió en la Tierra 9 o sea hay un montón de realidades pero volviendo a nuestro mundo por ejemplo esto de las conspiraciones no es algo nuevo aunque la gente lo quiera creer por ejemplo en la época de Franco siempre se habla un poco Franco tenía una obsesión con los francmasones que los perseguía totalmente y de así ha ido vamos para atrás en el año 1800 1700 todos estos estos tipos de organizaciones pues eran muy perseguidas hasta hasta por la iglesia si los mismos jesuitas que ya no entra la masonería sino ya una orden religiosa dentro de la iglesia católica perseguida por la propia iglesia católica con su propio poder constituido que era el papa negro el general o el principal de la orden jesuita y la masonería ahí está una sociedad como dicen ellos una sociedad discreta que no secreta si te voy a contar una anécdota que me pasó con los francmasones vale y esto bueno que se la quiera creer se la cree como digo yo y el que no por así lo digo perdón mis palabras se pudiera tomar por el culo vale pero pero eso es una anécdota 100% mira yo trabajaba de camarero cuando tenía veintipoquitos años era un chavalito vale va a ser una anécdota no sé si un poquito larga pero pero va a ser jugosa créeme va a dar juego y entonces venía ahí un señor vale un señor mayor que tenía una especie de como mayordomo filipino asiático no sé qué historia y ahí venía a comer mucho y hola que tal como estás y decía hablabas con él y tal un señor bastante amable mayor y así fue por tiempo y entonces un día me dice él hablando ¿quieres pasar un rato conmigo? como vente a mi y charlar un rato y pasar y eso como era un señor mayor y dije bueno ¿por qué no? ¿me entiendes? porque no soy mala onda ¿no? porque y tal y entonces me fui a su casa me dijo vivo no sé qué no sé cuánto vale y fui para allí a verlo me acuerdo que fue una mañana o un mediodía o algo así total que cuando me voy a su piso ¿vale? su apartamento grande la cuestión está en que cuando llegué ahí no estaba el asiático él estaba solo ¿vale? y puta me abre la puerta y empiezo a dar dentro mira el pasí para el salón todo lleno de cuadros enmarcados con fotografías el muchísimo más joven y veo fotografías con François Mitterrand con el presidente de Francia veo fotografías con el rey de España veo fotografías con el rey de España veo un episodio con un montón de fotografías digo me cago en la puta pero como este hombre está con esta gente me siento ahí en el salón y me empieza a explicar que él es el máximo en Europa de la orden de los franmasones grado no sé si el 33 es el máximo yo soy el grado 33 no sé qué no sé qué me explico toda esa historia si era verdad o mentira yo no lo sé pero yo me quedé acojonado digo franmasones no sé qué si yo he estado y tal pero ya no lo soy porque como que se retiran en un determinado momento de su vida por la edad por las enfermedades o por lo que sea porque ya no tienen fuerzas pero me dijo que era de lo máximo en Europa él se había formado en Francia y había sido ordenado en Francia y tal y esto y lo otro me explicó toda esa historia y tal y yo me quedé flipando flipando o sea me quedé flipando lo que pasa que el tío luego me empezó a hablar como una serie de insinuaciones medio sexuales tiene esa pinta esa invitación olía mal exacto y yo me quedé así un poco cuadros como diciendo que se quería ir a ¿dónde me dijo que se quería ir? a Luxemburgo a Bruselas o no sé dónde historia dice me puedo ir para allá y yo te puedo ayudar a subir mucho en la vida te puedo ayudar a subir mucho y dentro de eso meterte y hacerte subir mucho pero como que me tenía que enrollar con él y entonces fue cuando agarré la puerta y salí para afuera ¿sabes? ¿entiendes lo que te quiero decir? pero luego tiempo después precisamente en el hotel donde trabajaba yo los salones los agarraron un día para no sé qué ¿sabes? que viene gente y hace lo que sea una moda una comunión un rollo y habían agarrado unos salones y los tenían cerrados y cuando caminaba los salones me veo un cofre enorme un cofre de madera enorme cofre que podían entrar ahí cuatro o cinco personas y coño y digo un cofre de madera el cofre de madera tenía como una cadena con un candado y cogí yo no sé cómo pude hacer que lo abrí un poco levanté la tapa un trozo así y mirando así para adentro y tal vi como un tablero de ajedrez vi como una media capa vi la punta de una espada y dije yo qué puñetas es esta historia y después hablando cuándo van a estar van a estar mañana aquí pero está totalmente prohibido entrar dentro vale entonces cuando ahí llegó gente vestida normal se metieron y cerraron las puertas pero resulta que por las paredes por las paredes que eran móviles del hotel Airwalls que le llaman por una rendija me puse así a mirar y los vi con unas capas con las espadas pudieron un tablero de ajedrez en el suelo hicieron unas historias sacaron unas banderas y digo puta y vi al señor ese ahí y al señor ese estaba en medio y todos con las espadas y tal le estaban haciendo no sé como una especie de homenaje o de historia y este y lo otro y había ahí un señor francés con gafas un señor francés que para mí me da que era o el más fuerte de esa zona o no sé quién coño era y ese señor francés digo este es el líder de ellos o alguna historia y yo lo observaba que siempre se reunían las cafeterías o por ahí con gente potente y yo me observaba que me acercaba y tenían un anillo un anillo especial que es el anillo con el que se reconocen ellos cool ¿qué opinas de toda la historia? vaya historia vaya historia yo aquí en España no pero uno de mis hermanos que vive en Inglaterra cuando estuvo hospedándose en una habitación de un tipo que le invitó a la logia donde iba pero era una cosa bastante abierta o sea le invitó a la logia como si le invitara a una asociación de vecinos de Moratalaz una cosa así mi hermano no estaba interesado ni tenía ganas ni nada muy amable muy educado muy tal todo el tema ese del secretismo o sea hay elementos que son el poder el secreto y un rollo iniciático antiguo que dices tú bueno ya se han escrito César Vidal tiene un libro de masonería un tochaco que lo tengo para meterlo por aquí aquí está los masones que son un buen libro la sociedad secreta más influente de la historia y lo que él dice es que en los últimos grados de la masonería ellos adoran a Satanás ¿cómo que adoran a Satanás? sí los primeros grados de la masonería es simplemente una sociedad una sociedad de ayuda mutua con fines humanitarios una cosa bastante pero en los últimos grados como esto está mezclado con misterios paganos y ritos antiguos gnosticismo esa filosofía que surgió en el siglo III ¿Alec Crowley o no? no es con el satanismo de Crowley sino que ellos dicen que el ángel de luz que transmite el conocimiento a Satanás y le rinden culto a Satanás y esto solo lo saben la gente de más nivel de la masonería esto lo cuenta César Vidal en su libro de la masonería que ya empieza a dar más miedito o sea adoran a Satanás eso no lo sabía yo sí, sí, sí yo sabía que los templarios corrígeme tú los templarios cuando fueron perseguidos y destruidos en su época adoraban a una figura que se llamaba Baphomet o algo así Baphomet sí pero esa figura era como extraña ¿era satánica o no era satánica o que ya no era eso? macho cabrío con forma humana sí, una cosa así pero eso era ¿qué tenía el significado de Baphomet? ¿era malvado? sí eso yo no lo sé tanto sí sé que los templarios al llegar a esas tierras empezaron a coger filosofías de oriente y a mezclarlos con el cristianismo tremendo lo que sí es cierto es que la masonería ha estado detrás de algunos golpes de Estado y de algunos actos terroristas en Italia en Italia por ejemplo en Italia ¿cómo se llamaba? no sé si se llamaba Falcone en la logia MK vamos a ver internet nos va a ayudar sé que no sé cómo se llamaba la logia no sé qué bueno no me acuerdo el nombre pero había unas logias que estaban ahí detrás de golpes de Estado y de eso y del otro P2 en Italia y detrás de actos terroristas en actos terroristas la logia P2 P2 sí P2 la letra P y el número 2 oh P2 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 sí esto me suena de algo la P2 es así eso en algún lado o leí sobre ella o escuché de ella pero hace mucho tiempo ni me acuerdo ya pero de la logia P2 algo leí en su época sí sí entonces bueno ahí y lo de Franco que comentabas al principio lo que dice más la lengua es que Franco lo rechazaron de la materia es lo que bueno lo que aquí en España siempre se ha dicho ¿no? Franco lo persiguió pero en plan despecho ¿no? como se supone por pura envidia ¿no? y por pura rabia mira es curioso porque por ejemplo aquí en Estados Unidos hay templos de masonería que he visto por ahí los hay y hay unos bastante grandes hay unos bastante grandes los otros son más humildes y más pequeños pero cuando uno ve esos sitios pues bueno tienen sus ritos sus grados y su tal pero da la impresión que es más o menos gente trabajadora gente hombres de negocios y gente como una onda como una comunidad que se apoyan y esto y pasan el rato y tal pero yo yo quiero creer que hay muchas de esas que es lo que realmente vemos y que realmente no tienen un poder o una influencia destacable pero en la sombra hay alguna que es la que es la real la realmente poderosa la que no vemos ¿no? sí bueno se habla mucho de Skull and Bones ¿no? contigo he hablado creo que alguna vez algo del tema ¿no? una no sé si sería una logia ¿no? pero una especie de sociedad secreta de algunas universidades en las que han participado algunos presidentes de los Estados Unidos y hay alguna película por ahí ¿no? donde salen que en algunos ritos de iniciación les orinan encima ¿no? les hacen ciertas humillaciones y y han estado gente desde jefes de esta bueno desde los responsables de lo que sería el Ministerio del Interior en defensa en Estados Unidos la familia Bush no sé con qué universidad está relacionada pero pero en Yale con Yale una sociedad de Yale como el club de los poetas muertos pero en chungo en chungo sí bueno en muchas universidades de muchas universidades salen gente que tienen mucho poder luego en Washington senadores y tal pero bueno esto ya es un poco organizado ¿no? es decir esta es nuestra sociedad secreta cuando nosotros salgamos de la universidad nos vamos a apoyar ¿pero apoyar para qué? poder ¿pero poder hacia en qué sentido? es decir tú cuando seas senador me vas a ayudar a mí a ser presidente y luego yo voy a ayudar a tus empresas el poder de siempre o sea al final business as usual poder y negocios o sea entonces es un poco como Donald Trump o sea Donald Trump sube al poder y ahora las empresas están siendo más ricas que nunca les han bajado el impuesto a todas los impuestos se los han bajado a todas y si antes daban beneficios ahora dan trillones de dólares de beneficios o sea les está beneficiando de una forma que es brutal a todos sus amigos a todos los lobbies de millonarios millonarios Apple se quejó dice no quiero que me bajen los impuestos porque y tal y esto y lo otro pero les ha bajado los impuestos a Apple y a Apple están alucinando lo de Trump es otro rollo hay una película que tú seguro que has visto que se llama El Buen Pastor ahora me acuerdo El Buen Pastor sale Matt Damon y ahí sale El origen de la CIA y aparece Skull and Bones por ahí metida como si fuera parte del origen de la CIA tal como la conocemos buena película esa sí sí muy buena película un poco desapercibida pero sí pasó en su época de hecho creo que la película esa El Buen Pastor estaba dirigida por Robert De Nero creo que Robert De Nero la dirigió si tenía un papel o algo así una historia así pero es una película súper interesante esa película del Buen Pastor del origen de la CIA y todo eso pero entonces otra anécdota que te cuento es que hace años estuve trabajando en un documental un documental sobre la fe y entonces el significado de la fe en el ser humano entrevisté a mucha gente de muchas partes estuve en una iglesia evangelista con pastores estuve con un pastor norteamericano también entrevisté a un experto en física cuántica o sea entrevisté a un montón de gente y fíjate tú que me puse en contacto con Gabriel López de Roja no sé si lo conoces ah sí el médico psiquiatra no ese es un hombre que que es el mayor grado de Illuminatis en Europa y me concedió una entrevista y estuve con él entrevistándolo fue bastante curioso el tema fue bastante espectacular estuve con un también con un Illuminati de grado máximo o un Illuminati porque ahora él se salió de eso y ha escrito varios libros sobre eso sobre eso de los los Illuminatis sí sí qué fuerte entonces es que los Illuminatis cómo los ves todavía o sea si es cierto lo poco que yo sé de ese tema es que había una sociedad los Illuminados de Baviera los más escépticos dicen que esa sociedad desapareció fue otro grupo de poder ahora ya la teoría de la conspiración dice que existen que permanecen y que siguen siendo ahí el poder en la sombra pero son distintos los francmasones ¿no? sí son distintos los francmasones y detrás de todo subyace la idea del nuevo orden mundial ¿no? esas palabras ¿no? que las dijo George Bush padre ¿no? y muchos han repetido George Bush padre Clinton el nuevo orden mundial ¿no? la globalización wow el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial el nuevo orden mundial es decir un gobierno mundial único sin fronteras y un solo gobierno o sea esa es la máxima expresión de poder que es a donde se dirigen todas las conspiraciones no a muchos gobiernos fragmentados con intereses comprar otras puestos sino un solo gobierno yo creo que lo que es la unión europea un poco se dirige a ese fin es decir la unión europea al final hay un parlamento europeo hay un presidente europeo pero al final a lo que vamos es a que Europa sea una sola nación y luego está el famoso discurso de Kennedy antes de que lo mataran ¿cuál era? que también es una gran evidencia ¿no? tenemos que acabar con las sociedades secretas y los secretos que se fraguan ahí o algo así dijo Robert Kennedy y al poco lo mataron fue el último discurso wow vamos a buscarlo las sociedades secretas hay que acabar con las sociedades secretas pero el nuevo orden mundial que entonces ¿qué crees? que detrás de la unión europea yo creo que las más potencias más fuertes que hay eso lo sabemos todos detrás de la unión europea son Inglaterra Alemania y Francia son los motores pero fíjate Inglaterra, Alemania y Francia hay dos teorías ahí en la constitución europea que se votó hace unos años muchos criticaron la constitución europea porque era una constitución francmasona ¿en qué específicamente? ¿en qué sentido? una de las cosas que se criticó es que en la nueva en la constitución europea que se eliminó toda referencia al pasado histórico cristiano de Europa cosa que es un poco difícil de evitar exactamente bueno pues deliberadamente se eliminó eso yo recuerdo que escribió un artículo sobre ese tema que fue bastante criticado y de hecho muchos dicen que detrás del parlamento europeo y de la constitución de la unión europea está la masonería detrás pues auspiciándonos y amparando ese nuevo orden mundial que quizás la unión europea sea un paso previo al nuevo orden mundial del que que nos van soltando algunos presidentes ¿no? pero fíjate tú que Francia es la que más insiste cada vez que hay revoluciones que si Italia quiere salir del euro que si no sé qué cada vez que que hay conflictos en los países siempre se reúnen Alemania y Francia Alemania y Francia pero Francia es la que más insiste y Francia es la que tiene la francmasonería sí a tope yo ahí veo dos teorías de la conspiración que se comentan una es la que tú dices ¿no? la francmasonería y Francia como pero en especial val potencia amazona está ahí buscando la unión europea y la otra que es una teoría de la conspiración muy interesante es que los nazis nunca perdieron el poder simplemente derrotaron al rey y los nazis se quitaron el uniforme y se pusieron chaqueta y corbata y dijeron ahora vamos a montar la unión europea y vamos a extender el poder de Alemania por medio de la economía y por ahí hay algún discurso de algún viejo nazi diciendo el rey no ha muerto al final Alemania va a imponer su poder por la fuerza de la economía por la fuerza es otra teoría y ahí está Alemania ahí está Alemania que es una potencia brutal es decir se unificó Alemania con Alemania del Este que la mitad estaban parados y ahora mismo es un solo país próspero con un empleo tremendo y está detrás de todo y está detrás del ejército europeo pero fíjate tú Alemania cuando acabó la segunda guerra mundial devastada hasta la última fábrica destruida última carretera último puente un país totalmente roto aniquilado y de pronto como subió 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 la mentalidad de los alemanes muy trabajadores muy inteligentes subió 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 y después cuando cayó la caída del muro de Berlín me parece fue en el 89 unificó a la otra Alemania pobre tú imagínate el costo que tiene eso y después una superpotencia es algo increíble Alemania un país arrasado que el eje aliado es que dejaron ellos inventaron lo del carpet bombing que era tirar bombas por filas y arrasar varios polígonos industriales desindustrializaron a Alemania la mandaron a la edad media y luego hablan del milagro económico alemán pero 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 que que pasó ahí como como pasaron a ser una potencia como lo que son ahora bueno muchos dicen que detrás estaban pues los nazis los nazis que que siguen vivos y que siguen pero tú crees que que los nazis escaparon unos cuantos para Sudamérica ¿no? bueno si eso es obvio ¿no? y ahí está la el el servicio secreto judío y un cazador de judíos muy famoso Simón Bicenthal que tiene un libro que que se llama Justicia no Venganza una novela apasionante que cuenta como estuvo en los campos como si libró milagrosamente de las cámaras de gas y como cuando se forma el estado de Israel y él se dedica a cazar nazis por Argentina y y a llevarlos a a Israel para juzgarlos y ejecutarlos wow es muy interesante ¿no? Hitler murió o no murió ahí en el búnker aquí está la leyenda ¿no? es decir ¿qué queda de Hitler? Hitler deliberadamente como él tenía miedo de que le pasara a él como le pasó a Mussolini que lo colgaron de un puente y lo humillaron a Mussolini y a su amante pues él da instrucciones con lo con lo caro que estaba el combustible que lo quemaran y que lo hicieran trizas ¿no? la leyenda negra lo que cuenta es que realmente el que murió ahí quemado y los restos pues fueron fueron otros y otro tipo otro sujeto y una mujer y que Hitler huyó en un submarino a América Latina que está ahí y ha escuchado esa historia que está huyó para allá que estuvo viviendo hasta la edad de no sé cuántos años con el nombre de no sé quién incluso te enseñan alguna foto medio borrosa que encontraron por ahí una cosa increíble otro tema muy interesante está saliendo últimamente y están saliendo algunos documentos muy interesantes que detrás del nazismo o sea del auge de Hitler que era un don nadie o sea Hitler era un pintor frustrado que lo rechazaron de la escuela de arte estuvo el servicio secreto británico metiendo pasta apoyando al partido nacional socialista de los trabajadores alemanes para que llegara al poder tú sabes que me recuerda a un mío un poco perdona que relaciones cambios de tema lo mismo que para su como se llama el hijo puta este ay dios mío Osama Bin Laden o sea Osama Bin Laden salió un don nadie pero lo hacía le metió un chorro dinero para que luchara en Afganistán y lo formaron y lo entrenaron para que luchara contra no sé quién pero después mordió la mano que le dio de comer y luego ya hizo su propia guerra contra los Estados Unidos es que tú lees eso y dices bueno evidencias que hay casi siempre la evidencia es que esto es el testimonio de un ex espía que no sé qué uno que estuvo en una reunión y es cierto al partido nazi lo apoyan los industriales alemanes pero detrás muchos dicen ahí estaba el servicio secreto británico pero lo que tú dices al final todo esto responde esto ya ha pasado antiguamente Noriega otros dictadores cara de piña cara de piña lo levantan pues decir venga cómo podemos acabar con el comunismo en Centroamérica levantamos un dictador lo entrenamos le enseñamos las técnicas de interrogatorio de la CIA brutales le mandamos tíos y luego cuando el tío se corrompe lo metemos en una cárcel y tiramos la llave esto ya ha pasado esto ya ha pasado exactamente no es tan descabellado dices tú qué locura pero claro la historia oficial y la historia real los soviéticos saben más de lo que parecen eso fueron hubo ahí una lucha entre el eje aliado y los soviéticos llevándose a científicos alemanes que tú sabes perfectamente y ahí hay hay mucho secretismo que dicen que Putin dicen que Putin es en realidad con todo el poder que tiene o sea es un tipo muy inteligente fue espía del KGB y entonces Putin se le ve como perpetuándose perpetuándose en el poder perpetuándose en el poder como ha hecho distintas estrategias para estar siempre en el poder y ahí está y nadie lo va a mover va a estar ahí para siempre y la cuestión está en que detrás de esa figura tan tan controvertida como Putin pero tan firme tan firme dicen que hay un poder detrás de él o sea que dicen que Putin es un títere que hay una serie de rusos que dicen que tienen el poder de Rusia o sea son los jefes de las no sé de unas bravas de unas mafias rusas una historia dicen que tienen un poder acojonante no me extrañaría es decir todos los amigos de Putin estos super magnates que no es que tengan dinero es que es una cosa Gazprom la empresa rusa que exporta gas son los que han estado detrás de Putin el poder real es el económico ahora luego ya Putin es tremendo lo de Putin es interesante Putin Rusia Today y el propagandista que es Putin es alucinante el año pasado por octubre estuve en Londres y claro estaban en plena guerra con Rusia Today un canal obviamente propagandista de Putin y estaban en las elecciones de Estados Unidos con todo el follón que se ha montado ahí que se ha demostrado se ha demostrado que hubo ahí hackers rusos metiendo noticias que Rusia tiene gente dedicada a robar emails y entonces vi anuncios de Rusia Today en plan de broma de cachondeo diciendo nosotros no tenemos la culpa de todo nosotros no estamos detrás de que cada cosa haya pasado y tal pero ahí está es curioso porque luego Rusia es un país que no es tan rico como lo pinta la propaganda es increíble porque tiene el PIB de Holanda tiene el PIB de Holanda un país que no ha hecho ninguna inversión en infraestructuras las carreteras se caen a cachos es algo increíble porque por ahí estuve leyendo y no hace mucho y es un dato que me impresionó que comparativamente Rusia con Francia con Francia resulta que el gasto anual no el tanto por ciento sino los millones totales que se invierte en el ejército en Francia es seis veces mayor que en Rusia o sea imagínate el poder económico de Francia pero entonces dicen joder si Francia invierte mucho más que Rusia al año en armas y desarrollo de armas puta yo no entiendo como los rusos dicen hemos desarrollado el misil satán hemos desarrollado un nuevo sistema de misiles inteligentes cazadores el nuevo cazaspía o sea puta si invierten menos que Francia y sacan unas armas de la hostia y eso es nada comparado con lo que invierte Estados Unidos Estados Unidos parece que no evoluciona armamentísticamente pero es falso es propaganda rusa pero si Estados Unidos gasta 300 veces más en armas y mira que los americanos son listos como es que los rusos dicen que sacan unas armas de la hostia dije yo puta parece que los americanos son idiotas es falso es pura propaganda cuando presentó Putin estaban elecciones y presentó las super armas que esto me recuerda al uso de Hitler al final de la guerra que le llamaban las Van der Waffen las armas milagro y estaba toda Alemania diciendo no porque el Führer tiene unas armas de la leche aunque era cierto estaban desarrollando unos misiles alucinantes y Casas Jets y estaba haciendo Casas Jets o sea que luego se lo llevaron con Berner Von Braun se los llevaron a la NASA y desarrollaron todo el programa espacial pero el programa Apolo y todo aquello si pero luego lo de Putin es falso o sea lo que Putin presenta en esa reunión con sus super armas son CGI es animación por ordenadores es increíble porque unas armas unas armas como es posible que con ese gasto en defensa dice que han creado un puto submarino ahora no se los números pero dicen que un submarino nuclear puede resistir por ejemplo hasta 300 metros debajo del agua pero dice que han construido un submarino que no resiste 300 que resiste 700 y que claro como va a tanta profundidad ningún radar lo detecta se puede poner en las costas de Estados Unidos y bombardearlo con misiles o sea pero como diablos con tan poco dinero han creado un submarino que nadie tiene puramente falso es más yo creo que ese mismo juego lo hizo Estados Unidos en la Guerra Fría o sea en la Guerra Fría yo soy muy fan de Philip K. Dick en esa época de temor a la guerra nuclear pues estaban todos ahí y las películas de la época yo recuerdo una película de un marinero ruso que caía en las costas de Estados Unidos y unos niños lo recogían en esa época de terror a la guerra nuclear los Estados Unidos pintan a los soviéticos como un súper súper imperio de la leche y en la película de Matt Damon la del buen pastor se ve que le dan LSD a un espía ruso o a un ingeniero ruso para que confiese que al final se termina tirando por la ventana y el tío termina diciendo pero que imperio tiene que leche si aquello se cae a cachos y los submarinos se nos desmontan si es que no somos un imperio pero Estados Unidos utiliza el miedo me imagino que para que la industria armamentística siga fabricando misiles y metiendo pasta y yo creo que lo de Putin es pura falsedad para que los rusos saquen pecho y se sientan felices y digan venga a votar a Putin los rusos con la democracia tienen un problema nunca les ha gustado la democracia y ahí están la popularidad de Putin es altísima pero es pura propaganda Estados Unidos tiene armas y esto también es conspiración de las que no se saben o sea el proyecto HAARP que tú has oído hablar o sea las armas que se habla que tienen Estados Unidos a mí me resulta la teoría de la conspiración mucho más convincente que lo que dice Putin armas capaces de crear terremotos tsunamis de manipular el clima y ahí hay por ahí unas cosas ahí hay unas unas bases militares con unas antenas y yo creo que hay más vestigios de eso que de las armas de Putin si mira por ejemplo yo estuve viendo un documental que toda la gente habla de que si el área 51 que si el área 51 Obama admitió ya que existía el área 51 y el área 51 pues es una base militar vale que está en Nevada con unas pistas inmensas de aeropuertos y dice que ahí prueban aviones experimentales nuevos y casas nuevos luego dice que si tienen extraterrestres y no sé qué rollo pero dicen que en realidad ya la fusión del área 51 ya del área 51 ya la bajaron la tienen nada más que para probar aeroplanos ahí y que esa base la trasladaron la trasladaron viendo un documental no sé dónde que han comprado unas montañas y en las montañas han excavado ahí y han hecho unas bases tipo nazis hechas con concreto debajo de tierra que es algo impresionante lo que han creado ahí algo impresionante lo que han construido ahí y que ahí no se sabe ni que hostias experimentan ni que están creando ni que esto ni que no ¿sabes? yo creo que detrás del área 51 lo que hay pues son obviamente proyectos secretos de aviación que son secretos no secretísimos y que no se molestan ni siquiera pues como Putin en chulear de eso y todos los avistamientos yo soy un tema soy súper escéptico con el tema OVNI pero súper escéptico yo creo que todo el tema de avistamientos y movidas de estas son reales pero son programas secretos de armamento de los Estados Unidos totalmente militar si ya se habla del OVNI nazi que hay por ahí diseños de que los nazis estaban al menos sobre el papel diseñando platillos volantes y nuevas aeronaves y todo eso lo recuperaron los Estados Unidos pues que habrá en el área 51 vete tú a saberlo ya parte del asunto OVNI que eso es otro es otro tema otro tema pero como te iba diciendo lo de Putin es algo increíble por ejemplo una de las cosas que me quedo acojonado pero es que es curioso es como ¿qué ejemplo te puedo dar yo para que tú y la audiencia lo pillen? es como como que vivimos en un barrio ¿vale? vivimos en un barrio todos nos conocemos todos somos familia y de pronto viene un loco por ahí extermina a una familia entera y se va por ahí caminando y la policía no lo agarra y la policía no lo hace y nada primero te queda una sensación de terror terrible de impunidad de que te puede pasar a ti y nada le pasó al tipo pero la cuestión está en que pasado ese la gente agacha la cabeza y sigue sus vidas y dice bueno es lo que hay es como una manada antílope que salta un león se carga a uno de la manada lo devora vivo delante de los otros y los bichos salen corriendo pero la vida sigue es así ¿vale? y entonces esto lo compara un poco con lo de Crimea o sea lo de Crimea ha sido algo alucinante o sea ha sido una invasión militar rusa que se quitaron las insignias invadieron la península de Crimea que era territorio ucraniano la han tomado han habido algunas escaramuzas y algunos pequeños choques militares ahí entre Ucrania y Rusia pero y la OTAN no ha movido un puto dedo la todopoderosa OTAN Putin ha ha anexionado Crimea con Rusia y nadie ha hecho nada nadie ha hecho sanciones como hagan algo a los alemanes se les congela el culo no les venden gas y se acabó se les congela el culo ¿cómo es que no ha habido sanciones económicas contra Rusia? ¿cómo? o sea hacemos una guerra Europa depende de Rusia o sea Europa tiene aparte una frontera brutal con Rusia pero es que a nivel gasístico depende totalmente de Rusia no es como España que depende de Libia o depende de otros proveedores de gas pero Alemania Polonia todos estos dependen de Rusia eso es poder eso es poder o te cortan el gas o te suben un 300% el gas y te arruinan el país te lo crujen eso es el auténtico poder pero es algo increíble ¿no? porque han invadido militarmente un país lo han envencionado esa parte del país esa parte de Ucrania nadie ha hecho nada así es nadie ha hecho nada cuando había otras veces que la OTAN ha intervenido en Europa del Este y no ha pasado nada pero aquí no la OTAN mirando a ver quién es o quién no es no ha habido sesiones económicas no ha habido nada no ha habido nada yo creo que sí hay un tipo de cartas que está jugando Putin muy bien que es el tema de los hackers y en las elecciones europeas en la serie Homeland apareció la serie Homeland me parece muy interesante porque a veces se anticipa este tipo de cosas o luego las comenta en Homeland aparece un Alex Jones perseguido por la policía y por los Estados Unidos y también aparece en Homeland todos los ataques informáticos yo creo que hoy en día la ciberguerra es el auténtico arma de los países pobres Corea del Norte se me hacen chistes en la película esta mofándose del dictador Kim Jong-un la entrevista a continuación la entrevista a continuación Sony es hackeada le revientan los servidores etc Estados Unidos lo mismo llega Putin con un edificio lleno de hackers funcionando en tres turnos revientan servidores de correo electrónico le escuelan noticias falsas y vaya noticias y sale Trump un candidato obviamente pro Putin o sea vamos por parte ¿tú qué opinas exactamente para que lo podamos entender y yo lo puedo entender ¿tú qué opinas de ese ataque de hackers de Estados Unidos a las elecciones? ¿cuál es el verdadero propósito? o sea ¿qué obtiene Rusia o qué obtiene Putin de algo así? lo que obtiene esto es geopolítica Donald Trump es un candidato a favor de la no intervención el tío lo ha dicho claramente en la campaña yo creo que lo bueno de Donald Trump es que se le entiende todo y yo seguí todas las primarias y todas las elecciones y el tío lo decía nada de intervención ¿qué es esto de gastarnos una fortuna en Oriente Medio? ¿qué nos importa a nosotros Oriente Medio y la geopolítica? nos importan las empresas estadounidenses y los trabajadores estadounidenses claro esto lo oyen los trabajadores estadounidenses la gente que se ha quedado en Detroit sin trabajo en algunas zonas de Estados Unidos que están súper deprimidas y dicen hostias este tío hay que votarle y lo oye Putin y dice esto es lo que yo quiero un Estados Unidos que no sea la policía del mundo que no se meta en Siria que si yo tengo a Assad en Siria que no se me metan y me pongan otros tíos y que yo recupere algo del poder geopolítico que tiene entonces Putin es un candidato interesantísimo para Rusia porque es no intervencionista ¿qué pasaría si Estados Unidos replegara sus bases que tienen por todo el mundo con el dineral que tiene que costar eso y dejara que los problemas se solucionaran localmente con otros actores con una Rusia que está deseando comerse Asia Menor Oriente y con una China que se está expandiendo en África te la suelto así te la suelto así te la suelto así ¿cómo ves? te voy a contar una historia pero primero con otra historia yo esta historia la escuché en televisión y la verdad que me llamó la atención dice que mucha gente que iba para Cuba de vacaciones ¿sabes? Cuba cachondeo y tal por ejemplo llega un actor español por decirte algo vas a Cuba aquí nadie me ve saben que eso y tal me gustan los tíos te busca un buen negro que le reviente el culo o un travesti o lo que sea o una actriz famosa o una tipa voy a buscar un buen mandingo y se montan sus fiestecitas en el hotel en el rollo privado pero resulta que los servicios secretos cubanos los tienen detectados y en los hoteles tienen metidos cámaras secretas y micrófonos y los graban a todos y entonces antes de irse del país los pasan para una sala del aeropuerto dice señor 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 tal por favor ¿puedo venir por aquí? te quedas así ¿qué pasó? mira queremos enseñarle esto se quedas así blanco y dice mira no va a pasar nada esto no se va a distribuir esto no se va a enseñar esto va a quedar con el completo y tal pero solamente le hacemos una recomendación siempre hable bien de Cuba entonces la gente sale de Cuba no Cuba es de puta madre yo no he visto hambre yo no he visto represión policial la gente parece que vive bien y toda la gente habla bien de Cuba y dice puta y es precisamente con ese chantaje que les hacen pues ahora imagínate un empresario que se llama Donald Trump que se va para Rusia y en una suite o un hotel que te cagas ahí en Rusia monta una energía con un montón de prostitutas y de putas y dice esta habitación aquí estuvo el presidente Obama y le dice a las putas me haros en la cama y me haros en la cama y Donald Trump en pelotas volviéndose loco entonces imagínate que llegaban semejante escena y le dice Putin a Donald Trump mira ¿sabes qué? esto nunca va a salir a la luz si te portas bien ¿vale? y entonces Donald Trump hace papel el tipo duro un poco con Rusia pero es un papel pero en realidad Donald Trump está trabajando para los rusos ¿cómo ves esa teoría? totalmente verosímil vamos pero totalmente el escenario de cuando Donald Trump va a Moscú monta la orgía en el hotel y todo esto se lo han preguntado a Putin y el careto de Putin diciendo a mí no me informaron de que Donald Trump estaba en Moscú venga ya hombre venga ya venga ya o sea la inteligencia rusa sabe quién entra sabe quién sale sabe todo esto es obvio y Donald Trump es que nada más que hay que escucharlo hay que escuchar a Donald Trump perdía la cabeza por Putin se deshacía en halagos con Putin la verdad es que las sanciones económicas que Estados Unidos le ha metido a Rusia los tienen asfixiados y en crisis continua me ha parecido un movimiento muy hábil y yo creo que más allá de la conspiración lo que hay que ir a los hechos ¿cuáles han sido las consecuencias de que Donald Trump llega al poder? pues una política blandita con Rusia exacto jaque mate entonces yo no se ha pegado un tiro no se ha derramado sangre simplemente pues entonces yo soy Putin y con mi ejército de hacker voy a hacer apoyar o impulsar a Donald Trump a que gane porque a Donald Trump ya lo tengo en el bolsillo claro y es que iba a ganar Hillary Clinton o sea Hillary Clinton era un monstruo político popular tú vives allí una tía con experiencia una tía con fama de mala leche con con una super campaña apoyada por su marido apoyada por Obama un presidente super popular y luego Donald Trump un tipo que es un bocazas que muy chulo muy prepotente conecta con cierta gente pero claro las fake news que llegaron diciendo unas tonterías increíbles pero que se en Facebook además se gastaron muy poco dinero en Facebook y luego Facebook ha salido al congreso y se ha demostrado que hubo noticias falsas que salían de Rusia y que han hecho muchísimo daño a Hillary el careto de Hillary cuando anuncia que había perdido era increíble pero es que no se lo creía todos nadie nos lo podíamos creer como era eso posible eso es realmente alucinante super alucinante yo creo que ni el mismo Donald Trump entonces veremos a ver que mundo nos espera y y con Rusia crecidita pero pero por ejemplo una de las piedras gordas que tenía el zapato Hillary Clinton y ahí hay una especie de teoría de conspiración de hecho mira te voy a comentar algo que ha pasado hace como un par de días Obama ha hecho hace como dos días una no sé en dónde hizo una charla y él mismo definió con esta palabra la conspiración de Benghazi y acto seguido salió hablando uno de los que estuvo ahí un Army Ranger de los que estuvo aquella fatídica noche de ella salió hablando y dice si tengo yo Obama delante mío los estrangulo así lo dijo lo tengo yo lo estrangulo es que los dejaron tirados como perros como perros los dejaron que los mataran ahí y no tiene recursos aquello bueno es que fueron incompetentes no no ahí no hubo incompetencia ahí no es que fueron incompetentes ahí pasó que se saltaron las masas musulmanas antiamericanas y esto y dicen vamos a cargarnos a los americanos así ya está eso fue la historia entonces rodean las embajadas y esto y lo otro y entonces ves que toda esa gente te va a matar todos esos islámicos radicales y entonces que opciones tiene el gobierno de Estados Unidos opción A vale tenemos que hacer bombarderos ahí en Rota y en Italia y en España los mandamos llegan ahí en 30 minutos y que van a hacer y todo lo que hay en el perímetro lo aniquilamos lo aniquilamos lo bombardeamos y se repliegan y así da oportunidad de evacuar a esa gente ¿no? pero ¿qué pasa si hacemos eso? una punto uno atacamos un país lo invadimos militarmente y lo atacamos o sea quedamos como un poco chungos internacionalmente pero punto número dos cuando haces eso vas a matar a mujeres a niños a familias que viven en los perímetros o sea van a morir inocentes y vamos a quedar muy mal internacionalmente pero punto número tres Libia se está reconstruyendo internacionalmente como un país y nos interesa tener buenas relaciones con Libia porque ahí va a haber petróleo y va a haber esto y lo otro y nos interesa estar más como aliados que como castigadores ¿sabes? para que no haya resentimiento entonces si nos vamos a matar inocentes si nos van a ver como invasores y nos vamos a enemistar con Libia importa más llevarnos bien con un país y el petróleo de un país que la vida de 20 americanos que están ahí ¿cómo ves eso? sí, sí no, es posible la cosa que le pasó a factura a Hillary Clinton eso escucha la mayoría han estado unido mucho por eso porque Obama más listo que los ratones colorados cuando pasó la situación en vez de él como jefe del ejército de los Estados Unidos tomar decisión para no cagarla le pasó le pasó la pelota a Hillary Clinton Obama se desentendió algo sin precedentes tío sí, sí y Obama y Hillary Clinton ¿sabes qué es? es cogerse no le quedó otra ha sido interesante que haya alguien como Donald Trump en la Casa Blanca wow y no Hillary Clinton me parece increíble increíble es increíble es increíble entonces estamos ¿tú crees que Trump es un candidato alineado con el poder en la sombra o que es un tío independiente? está con el poder en la sombra yo estoy bastante convencido de eso no se llega hasta ahí si no estás con el poder en la sombra puta sin el poder en la sombra mira de entrada ha hecho unas cosas en Estados Unidos acojonantes que es que ha bajado los impuestos a las empresas de tal forma que ahora están ganando el triple es algo increíble porque él ya lo había manifestado mi idea es que las compañías ganen mucho dinero para que tengan mucho beneficio y así reinviertan en mover las fábricas a Estados Unidos de impuestos de trabajo aquí es como un ciclo o sea si les sale los costos tan caros en Estados Unidos y hay tantos impuestos por eso tienen fábricas en Taiwán en China en países del tercer mundo que sepan que están o hacen zapatillas en Vietnam entonces pues ¿por qué? porque los costes salen muy altos en Estados Unidos entonces si les bajan mucho los impuestos las fábricas volverán para acá el empleo volverá para acá y claro les ha bajado tantos impuestos que ahora el Jeff Bezos ese de Amazon todo el mundo super billonarios trillonarios todo el mundo es un festival ahora a las empresas nunca les cayó Donald Trump como si fuera la lotería ¿eh? sí es como si fuera la lotería es algo impresionante o sea ahora hay una prosperidad por parte de los ricos que es algo increíble esto y quizá a mí que me gusta mucho la ciencia ficción como a ti el cyberpunk lo que dice el cyberpunk es que al final vamos a un futuro en el que no hay estados hay empresas esto lo dice Bruce Sterling en todas sus novelas tú no eres ciudadano de Estados Unidos tú eres ciudadano de Amazon y tu vida transcurre en la escuela Amazon en la universidad Amazon y luego terminas trabajando en el departamento de Amazon no sé quién y te casas con una tía que es del departamento de al lado y de pronto y tú no tienes conflictos con otro país sino tenéis una guerra con Apple y os peleáis por los recursos de la Amazon son como corporaciones corporaciones con plan planeta corporaciones son los dueños de ciudades son ya no son países son corporaciones son corporaciones y yo recuerdo cuando Obama llega a la presidencia se reúne con Steve Jobs y le pide un dinero porque resulta que Apple tiene más dinero en cash que el tesoro estadounidense y esto es así estas empresas tienen más dinero en cash y están haciendo préstamos a estados está claro cuando tienes tanto dinero y en Estados Unidos que tal como funciona las campañas políticas la designación de presidentes el tema de las patrocinios no va a haber un presidente anti Apple o anti Amazon o anti Google entonces vamos a ese tipo de sociedad al final yo creo que el nuevo orden mundial sería la distopía ciberpunk donde al final juramos leantá a la bandera de Google y a sus presidentes pero tú no crees y esto es algo que me inquieta un poco sobre todo las nuevas generaciones la gente joven como tú bien dices la gente no lee tú tienes detrás hay un montón de libros yo tengo ahí una estantería con otro montón de libros me encanta leer o sea leer es algo espectacular ¿no? culturiza abre la mente te hace ser creativo mentalmente y entonces ya la gente nadie lee ya nadie lee ya nadie lee ni los blogs y toda la gente es contenido visual ¿no? y todo ya fíjate cuando yo era niño estaban las enciclopedias y el señor que vendía las enciclopedias me acuerdo yo cuando era chiquitito venía a casa a venderte libros y enciclopedias entonces ya nadie tiene enciclopedias esto es Wikipedia y Google Wikipedia y Google Wikipedia y Google y entonces es acojonante porque yo no sé cómo funciona esto tú lo sabrás mejor que yo pero van cabiendo como los algoritmos de búsquedas o no sé qué historia y yo por ejemplo antiguamente buscaba algo en internet y ponía en Google no sé qué no sé cuánto y me salían un montón de cosas ¿no? pero ahora pones no sé qué no sé cuánto y no te sale nada de eso ahora te sale lo más nuevo reciente y que nada tiene que ver con lo que buscas eso es así tío el máximo poder o sea internet es un caos o sea antes de Google estaba altavista y tal internet es un caos ¿cómo buscas tu información? Google dice no, no te preocupes que yo soy el índice de internet que te voy a dar lo que yo te quiero lo que yo quiero entonces claro ahora la información ese es el poder el control de la información ahora Google llega a China ¿y qué va a hacer? pues va a poner se va a cargar las páginas de disidencia cuando alguien busque yo qué sé ahora están haciendo chistes del presidente chino y lo están comparando con el osito Teli Winnie the Pooh Winnie the Pooh exactamente Winnie the Pooh esa referencia afuera no existe esto es es como el poder de cambiar la realidad es decir hay disidencia en China un chino se mete en Google y dice ah pues no hay disidencia todo el mundo está contento entre eso y el ejército de tíos que tienen escribiendo a favor del gobierno chino entonces Google es el poder absoluto Wikipedia eso es otra conspiración en Wikipedia pasan unas cosas rarísimas cuéntanos cuéntanos qué pasa cosas como ha habido atentados que en cuestión de segundos o incluso antes se han publicado en la Wikipedia atentados en Bataclan los tiroteos que hubo en París que se liaron a tiros matando gente en la sala de conciertos hay algunos usuarios de Wikipedia que han escrito millones de artículos los que dices tú es imposible que un tío escriba millones y no sé cuántos de miles cada semana y tú quién está detrás de Wikipedia cómo es que en Wikipedia han salido noticias antes de que se produzcan es muy interesante claro es el verdadero poder es como mira por ejemplo comentando lo que comentabas de Bataclan se me ha venido a la mente cuando explotó la bomba en Oklahoma y se voló el edificio del FBI ahí que fue brutal aquello ¿tú qué crees? ¿que eso en realidad fue un atentado que hizo una persona simplemente contra esa instalación o realmente por ejemplo te pongo un ejemplo esa frase siempre me encantó en uno de los cómics hablaba el general Talbot o Ross el general que siempre va detrás del increíble Hull ¿cómo se llama? el general Ross o Talbot decía Hull es lo mejor que siempre nos ha pasado porque por donde iba arrasando todo y toda la gente le tenía tanto miedo nosotros podíamos haber neutralizado a Hull desde hace muchísimas décadas pero nos interesa que esté por ahí dando vueltas porque con el palingo que la tiene la gente el gobierno ha triplicado el presupuesto en el departamento de defensa que es lo que queremos o sea que Hull no es positivo y dije yo coño eso sale en un cómic muy interesante de esos más para adultos y entonces uno piensa lo mismo si uno pone una bomba y se huela todos los cuarteles del FBI es una excusa increíble para que se aumente por 20 el presupuesto del FBI la teoría del malo necesario que dicen que tienen en común Hitler Gaddafi Kim Jong-un o sea son unos tíos ridículos Hitler con ese bigotito ridículo Gaddafi Gaddafi otro tío de opereta con sus con su medalla su galón el Kim Jong-un un gordito ridículo con tacones pero pero cuidado que tiene armas nucleares y que es súper peligroso y hay que hay que tenerle miedo entonces parece que todos responden al mismo perfil son ridículos porque son tipos patéticos pero cuidado que tienen mucho poder y dan mucho miedo y puede destruirlo todo y puede destruirlo todo porque está loco fíjate que loco está gordo y está loco y todo el mundo lleva en Corea del Norte el peinado de Kim Jong-un porque es por ley ahí parece una especie de patrón que se repite y el miedo es lo mejor es decir si tienes a la gente con miedo tienes a la gente dócil pagando impuestos y aceptando leyes dice que el tipo un tío suyo que era general o comandante o no sé qué historia se lo quitó el Kim Jong-un en ese de en medio dice que lo tiró en pelotas lo puso en un corral delante de todo era como una especie de teatrillo todos los generales así mirando y el gordito ahí que lo tiró en pelotas ahí en medio que se los tiró mirando todo y abrieron la puerta y salieron como 50 perros muertos de hambre de esos de peleas o wailers o pitbulls o no sé qué y lo deshacieron en pedazos ahí vivo o un otro dice que su tío o no sé un general en un desfile militar el hombre se quedó pegó un cabezazo y cogió dice que lo pusieron en no sé dónde y ahí estaban todos los generales y el gordito y tenían una metralladora antiaérea de esas que obtienen unas balas así de grandes y dice que con una metralladora antiaérea lo desenteraron destrozaron o al tío que mataron en el aeropuerto que también lo envenenaron era el hermano una muestra de perfume y tenía ahí un veneno un agente tóxico de no sé qué y pillaron a dos chavalillas que no sabían ni lo que hacían ahora esto sí me lo creo pero hasta qué punto entra la leyenda negra para que todo el mundo le diga cuidado con el loco este que tiene unos misiles que arrasa la costa oeste de Estados Unidos y la transforma ahí en en un erial en la teoría del malo necesario el malo necesario el malo necesario si te das cuenta a lo largo de la historia siempre había un malo loco hemos tenido Hitler hemos tenido Galafis hemos tenido Kim Jong-un Putin quizás sea otro malo necesario yo no sé si en Venezuela Nicolás Maduro es otro malo necesario porque es ridículo pero ¿cómo está ese tipo en el poder con el hambre que pasa en el mundo en Venezuela el caos social la destrucción del país y nadie lo tumba es increíble lo de Venezuela yo lo sigo a menudo mira yo cuando ya estaba Chávez en el poder yo los domingos por la tarde que era cuando ponían a lo presidente en horario Venezuela yo lo veía yo lo veía tío y aquello era alucinante el tío en directo destituyendo gente dictando leyes bailando cantando canciones y era hipnótico yo lo veía y me lo tragaba era hipnótico yo me quedaba a mí me entretenía y tú decías es alucinante lo que está haciendo este día en el momento de dinero también de Venezuela con el petróleo con el precio por las nubes claro ahí está el G2 cubano y el G2 cubano se ha metido hasta en la cocina de Venezuela y entonces y ellos mismos lo dijeron y recuerdo la persuasión cuando me va a decir ¿qué están haciendo los del G2 cubano en Venezuela? pues nada estos tíos son como tú has dicho son la leche se metieron en Cuba le dijeron tú tienes que hacer esto nosotros con la disidencia hemos acabado de esta manera pum 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 ahora cartillas de razonamiento vamos a dar ayuda a los más pobres y es mejor tener a la gente muy muerta de hambre que tuvieran algo entonces todo esto es inteligencia cubana siguiendo un programa acrisolado y que funciona pues funciona en Cuba wow que pasada y gente como el otro como se llama el Morales este de Bolivia ¿no? Evo Morales menor personaje se pone a jugar al fútbol se pone a jugar al fútbol un partido amistoso le dan una patada se cae al suelo se levanta a él y le da una pata en los huevos al que le dio la patada lo levantó y una pata en los huevos o sea que presidente que presidente hace eso ¿no? sí es el poder es el poder que tienen esta gente ¿no? que fuerte se alucinan ese mundo hay una novela que es la guía del autoestopista galáctico ¿no? oh sí que hay una película también para que la gente lo sepa que está la película y está la película y hay un tío que es el presidente mundial de la galaxia lo presenta en la novela que dicen bueno está el presidente mundial de la galaxia porque todos sabemos dicen que el que manda de verdad es alguien más o sea y es un tío es un tío ridículo entonces siempre dicen no este es el presidente mundial de la galaxia ah sí 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 y el tío dice no aunque todos sabemos que el que manda es alguien más ahí suelta algo que todos sabemos te voy a hablar de una película a ver qué te parece ¿vale? voy a soltar algunas películas Brasil de Terry Gilliam wow qué película cómo ese futuro cómo es sí una pasada pero ¿tú crees que eso está sucediendo o puede llegar a suceder algo así? o llegaremos a ese punto te extrañaría es como el quinto elemento ¿no? yo me acuerdo el quinto elemento de esa película delirante y dices tú no falta tanto no falta tanto el mundo ha cambiado mucho y hemos perdido poder o sea ahora mismo todo lo que nos está ocurriendo lo decía el visionario que estaba junto con Steve Jobs Steve Bosniak él decía a mí me enseñaron que el comunismo era malo porque estaba en contra de la propiedad privada eran malos pero lo que está pasando ahora es que el comunismo nos ha invadido yo ya no tengo música yo pago una cuota a Spotify y cuando dejo de pagarlo me quedo sin música pero yo tenía discos que eran míos y los escuchaba cuando me da la gana lo mismo con películas yo compraba películas y eran mías ahora le pago a Netflix ya no tenemos propiedad ya no tenemos propiedad y en Madrid está pasando en España ahora mismo se están implementando todos los servicios de car sharing donde tú alquilas coches por minutos y mucha gente sobre todo los jóvenes dicen yo no me compro un coche si necesito ir de aquí a acá con mi app hablo del coche y me voy con lo cual otra propiedad menos no tienes libros no tienes música no tienes cine y no tienes coche y las casas pues cada vez menos gente tiene vivienda con lo cual eres totalmente esclavo entonces ese futuro distópico donde estás totalmente a merced de las empresas existe te voy a hacer un par de reflexiones ¿vale? un par de reflexiones a ver cómo las cómo las ves ¿no? son muy distintas pero tal vez te estén conectadas mira tú imagínate que un filósofo no sé no sé si fue un filósofo o si fueron varios filósofos o fue el poder de la sombra se pusieron a pensar ¿cuál es la condición humana? ¿cuál es lo que realmente mueve al ser humano? ¿cuáles son sus impulsos? ¿cuál es? ¿por qué hace esto? ¿por qué hace lo otro? ¿qué realmente lo motiva? y en base de eso vamos a moldear el futuro pero lo que en realidad es como un ratoncito por un laberinto que cree que es un laberinto que tiene varias salidas pero en realidad nada más que tiene un camino único que es el que nosotros le vamos a ir dando y entonces ahora tenemos a una sociedad que antes se luchaba por algo la revolución francesa la gente salió a la calle destruyó el país decapitaron a todos los ricos a todos los monarcas y toda la historia antes la gente en España pues salía a la calle con Franco y esto y lo otro la gente luchaba y manifestaciones civiles en Estados Unidos cuando estuvo el activismo civil tantas cosas la gente sale a la calle y lucha ahora la gente ya no sale a la calle a luchar por nada nada más que sale la gente a la calle al botellón ¿sabes? o sea los chavales el fin de semana ya se han conformado con nada o sea tenemos una generación de gente que los chicos no quieren estudiar no quieren leer no quieren trabajar tienen 40 años y están viviendo con los padres lo único que quieren tener es una conexión a internet porque en internet lo tienen todo se descargan las películas gratis la música esto lo otro chatean con los colegas y tal esto lo otro y después el único consuelo la única aspiración como ser humano es papá mamá dame 50 euros para el fin de semana para comprar una botella de whisky y dos litronas de coca cola y y comprar algo de marihuana o lo que sea y entonces tenemos esa gente de que que no quieren ganar dinero no quieren prosperar en la vida no quieren superarse no quieren tener un coche no quieren tener una casa no quieren nada viven como como en un limbo pero luego aparte tienes otro segmento de la sociedad que se ha vuelto super egoísta super individualista yo tengo mi casa yo tengo mi coche y no me metas en problemas porque al menor problema voy a perder mi casa por lo que he trabajado anda a tomar por culo que voy a llegar a esta manifestación anda que entonces ya la gente ya no se une ya no se ha vuelto solidaria ya no se une contra una cosa una reivindicación ahora la gente pasa de todo ya no protestan o sea estoy totalmente de acuerdo o sea la gente no protesta la gente dice puta este país está en crisis este país no tiene trabajo vamos a arrasarlo todo vamos la gente ahora todos en sus casitas separados así es así es además yo creo que lo que han hecho es lo siguiente esta es la jugada maestra del nuevo orden mundial el poder está en el pueblo en el voto de la gente ¿cómo puedes manipular a la gente? super fácil idiotízalos exacto idiotízalos idiotízalos primero cada vez que llega un político al poder toca los planes de estudios y los van relajando antes sacarte la EGB hombre no había que ser muy listo pero tenías que trabajar un poquito ahora mismo lo que son los estudios básicos obligatorios te los dan te los dan no tienes que esforzarte o sea cada vez el nivel va bajando más hubo un estudio sobre el nivel de los discursos de los presidentes de Estados Unidos es decir mira desde Abraham Lincoln hasta Obama han ido bajando el nivel hasta nivel de parvulario por ejemplo Abraham Lincoln George Washington unos discursos magistrales con referencias poesía literatura ideas elevadas ahora apelan a emociones una cosa muy infantil o sea si te cargas el plan de estudios si metes entretenimiento de baja calidad la capacidad lectora te la cargas te cargan los estudios de humanidades historia fuera que la gente no sepa que en el pasado hubo estos problemas y los arreglamos la Wikipedia no suelta nada en las búsquedas tampoco en Google te lo cargas entonces tienes a un tío idiota vago y con miedo jaque mate jaque mate jaque mate vago idiota y sin miedo eso me ha encantado esa definición y entonces sale un pantoche político que te dice o yo o el caos o como como esté yo te quedas sin internet o te quedas sin litronas a a a 90 céntimos si pero luego está la otra persona como te dices que ha estado trabajando toda la vida o sea estudiando ha sacado una carrera o ha sacado un trabajo o que no tengan carrera o un trabajo trabajando como un animal toda la vida para pagar un coche para pagar una casa para pagar un montón de cosas vive hasta el cuello dice todo este esfuerzo que me ha costado toda la vida tener estas cosas que son mías no puedo perderlo ahora por por luchar por una causa se tiene miedo de perder lo suyo de perder lo suyo mientras que otra gente que se ha enfrentado al poder o que han intentado cambiar leyes laborales injustas han dicho yo lo pierdo todo aquí a morir todos a una hasta mi vida en la calle sí hasta mi vida entonces dice Pérez Reverte en España no va a haber una revolución hablando de España porque si pasa algo en la calle solo te vas a asomar por la ventana a ver si le han metido fuego a tu coche pero es lo único que te va a interesar mientras te programen un nuevo reality o alguna nueva bazofia televisiva que tengas por ahí entonces la gente no tiene capacidad de sacrificio y ha sido fácil volverte egoísta y aislarte yo creo que internet ha hecho mucho por aislarte egoísta y aislarte el otro día estuve leyendo una entrevista de James Cameron que le preguntaron sabes que está haciendo Avatar las nuevas de Avatar y tal y cual le hicieron esta pregunta dice usted cree que Skynet puede existir en realidad en el futuro wow y sabes que cuando estoy James Cameron magistral Skynet ya está aquí y ya ha vencido las máquinas nos han vencido solamente tienes que toda la gente pegar los teléfonos móviles idiotizados caminando por la calle hipnotizados antes ibas en un autobús en un transporte público la gente se miraba la gente hablaba o lo que fuera nada ahora toda la gente ves todo el mundo con un teléfono móvil van caminando por la calle con un teléfono móvil van a cagar toda la gente en el baño con el teléfono móvil se van a acostar a la cama primero hay que ver el teléfono móvil lo primero que se levantan cuando el teléfono móvil los mensajes todo el mundo está obsesionado con los teléfonos móviles sí pantallitas sí además ser pasivo porque no están creando contenido están consumiendo y qué contenido están consumiendo yo cuando veo en youtube el botoncito de tendencias y ves a chavales haciendo bromitas y el reto de no sé qué son estupideces o sea ahí no hay y bromas por la calle y o poniéndose verdes uno al otro no porque el rubio me ha dicho esto o el otro me ha dicho esto es idiotizar a la gente y aparte consiguen una falsa sensación de conexión es decir crees que tienes muchos amigos y que estás muy conectado pero en el fondo eres un tío solo en tu casa en calzoncillos exactamente un tío solo en tu casa estás totalmente aislado totalmente totalmente aislado pero tú crees que tienes muchos amigos o muchos seguidores sí pero es falso es falso al final nos han aislado porque el poder de la masa es lo que tiene miedo el poder en la sombra puede de mucha gente organizada dispuesta a dar la vida por lo que sea ahora nos han metido en cubículos y nos han metido con ciertas comodidades pero aislados y estamos aislados y entonces llega el fenómeno viral el fenómeno viral es que como los hackers de Rusia ponen no sé qué y llega por Twitter por Facebook por Instagram yo no sé por dónde diablos llega a todo el mundo o lo que tú dices de Skynet no de Cameron es decir ellos se anticipan a nuestras necesidades o sea ahora mismo los algoritmos nos conocen tan bien pero tan bien que antes de hacer una búsqueda ya saben lo que queremos y mucha gente hablando en Vidas en Red lo hemos comentado siempre de broma es decir me ha escrito mucha gente de tío estaba hablando con mi mujer de no sé qué cosa y me metí en el hora y la publicidad que me salió era de lo que estábamos hablando mi mujer y yo y me dicen converso te prometo que yo no había hecho ni una búsqueda pero ahora tenemos smartphone que están oyendo todo lo que decimos sí estamos hay altavoces inteligentes que están oyendo y grabando continuamente oyendo y grabando continuamente claro el google home el alexa el tal estos tíos nos conocen de sobra wow que fuerte se anticipan pero claro la mejor forma de manipular a alguien es saber lo que le gusta a mí si de chico yo lo pienso muchas veces a mí de chico yo llego a tener internet de chico y yo no estudio ni me leo un libro en mi vida exactamente nosotros crecimos en una generación muy distinta muy muy distinta y yo tenía un canal de televisión que funcionaba bueno 12 horas y otro que funcionaba aparte pero en mi casa había libros mi madre leía y tenía un plan de estudios que era más decente de lo de ahora con profesores que me decían y como no tenía nada que hacer pues yo leía leía cómic leía libros y escribía mis relatillos y mis cosas exactamente ahora yo pienso ¿cómo se puede un tío reunir la motivación suficiente? ya no digo estudiar sino leerte un libro cuando tienes ahí la feria de internet continuamente tú imagínate tú imagínate que tienes 7, 8 años como cuando tuvimos Mazinger Z y tú flipando pero lo veías el episodio cuando lo echaban y ya está y entonces una semana te vas a la tableta todos los episodios de Mazinger Z pero de pronto te das cuenta de que hay más robots está el Diapolón está el Grandizer y me voy a ver los otros 100 episodios de Grandizer y los 100 de Diapolón y del otro y el otro y el otro y el otro y estoy todo el día flipando con robots y películas de terror y esto y estoy metido en un limbo de abstracción que me lo paso genial y como dices ¿para qué coño voy a ver un libro? ¿para qué coño voy a ver la televisión? ¿Qué atractivo tiene eso? ya estoy ya hipnotizado algo asombroso no sé si lo has visto yo creo que vas por la calle o vas a un restaurante o vas a cualquier lado y vas a ver a una mujer con un carrito con un niño o una niña o caminando no sé ¿a qué hora puede caminar un niño? ¿con 2-3 años? sí algo así sí 2-3 años 2-3 años puede caminar o en el carrito de bebé con la tableta pegados así con la puta tableta pegados y las manejan que te cagas un nivel que digo madre mía cómo manejan la tableta en los restaurantes tú ves para que se calme el niño pues ahora te dan una tablet que el otro día me decía un padre hombre es que si no le damos la tablet no come ni mujer ni como yo ni come los de al lado me parece muy bien pero es que si me decía un profesor de instituto amigo mío dice mira si para mí que yo soy un adulto la tablet tiene un poder fascinante para un niño tú te acuerdas la intensidad con la que vivían las cosas de niño yo recuerdo ir al cine de niño acabarse la película y a mí me costaba trabajo volver a la realidad porque te quedabas en el cine la experiencia del cine cuando yo era niño yo no lo tengo ahora exacto la intensidad con la que vivía pues para un niño una tableta tiene una fascinación que te puedes morir de hambre y hay estudios que que han relacionado el tema de las drogas y el entretenimiento es decir tú al cerebro le estás dando placer rápido y fácil se agregan unas hormonas se agregan unas historias endorfinas y cosas así y hay un estudio de un psicólogo que se llama entretenidos hasta la muerte wow y es el que es el gran drama de hoy en día es el entretenimiento vacío porque además un entretenimiento de baja calidad no está apelando a nada noble ni a nada que te despierte tu curiosidad o tu sed de aventura sino es un entretenimiento vacío y Netflix está produciendo mucha película con inteligencia artificial que dices es interesante no es gran cosa pero te la tragas y está bien y están usando algoritmos de inteligencia artificial para producir películas en base a temas y a búsquedas que a la gente le interesa pero claro esto está preparando una gente que nos desconecta de la realidad este verano en Alemania la asociación de socorristas han denunciado que ha subido el número de ahogamientos de niños porque los papás estaban con el teléfono y el niño en la piscina y el papá pues pasando y bueno por no hablar de los accidentes de coche con el móvil que hay hasta vídeos en Youtube que ya es un género la gente mediante el móvil que dice guío que estás conduciendo yo ahora que soy conductor desde el mes de julio lo veo y la gente mirando ya y ya se quedan embobados embobados totalmente es algo alucinante y con eso es una herramienta primero de consumo porque tú consumes y te vas cambiando de modelos de teléfono cada año y toda esta historia consumes aplicaciones consumes productos compras canciones es una herramienta de consumo super poderosa pero ya es una herramienta de control porque te ubican con el GPS donde diablos está y como dices tú por el micrófono ¿qué estás hablando? ¿qué estás haciendo? es como la película que ya te acuerdas de Will Smith y Gene Ackman en el mismo público cuando lo perseguían por todos lados ¿tú te imaginas? ausencia de privacidad total la cosa es que voluntariamente lo hemos hecho o sea ellos ya saben todo de nosotros hace poco detuvieron a una tía que había matado a su marido y buscaron en las cookies del navegador que la tía había hecho búsquedas cómo matar a tu marido cómo he hecho matar a su marido pero yo te voy a ir más allá de eso ¿vale? hay un tuviste la película Seven ¿no? sí pero hay una frase hay un momento de la película bastante que la gente como que se da cuenta pero no pero es un momento realmente perturbador y es un movimiento maestro en el guión porque la película se va desplazando van sucediendo una serie de cosas pero llega un momento que la investigación se bloquea que dicen ¿qué pistas? y aparece una persona que dice que el FBI tiene los buscadores infiltrados un tipo de software o no sé qué historia que cuando la gente busca unas determinadas palabras y una persona busca estas siete o nueve palabras rápidamente va para la base del FBI y ya la empiezan a trackear e investigar que por eso van localizando aquel palabras ¿te acuerdas? de libros de historias ahí bueno así lo explican en la película Seven y te quedas coño ¿será eso posible? y entonces pues claro ahora a la persona que le interesa la investigan por el teléfono móvil claro alaba un va presidente que era lo que decían la cadena que activaba el software este de la NSA que cada vez que alguien escribía un email a la bomba presidente boom rápidamente investigación y yo creo que eso hoy en día vamos segurísimo o sea que Google Amazon y todos estos filtran datos y hay puertas traseras a la FBI a la NSA es un hecho China está haciendo unas cosas con lo de detección identificación facial con las cámaras que hay por todos lados increíbles exactamente y mira algo cojonante Karpetsky resulta que hacemos un antivirus que se hace el número uno del mundo por su calidad por su reputación yo siempre lo tenía hasta ahora Karpetsky sí entonces primero es más barato que los otros porque siempre Norton y los otros McAfee y todos eran más caros y dije joder es más barato más fácil de usar más intuitivo y encima funciona que te cagas yo siempre estaba muy contento con Karpetsky ahora te dicen de que eso es de los rusos y que el servicio de inteligencia tal ha metido una cosa que si tú cuando te buscas en los archivos para un virus tus limpiezas de vez en cuando si tienes algo que ponga archivo secreto una carpeta que pongas secreto la copia y se la manda para los rusos lo que sea sean fotos porno o fotos de una novia que tiene o tus archivos secretos son poesías que no quieras leer que leas nadie todo va para allá y todos lo van investigando ahí a ver qué secretos te encuentran sí bueno claro es que el mismo es que claro y oficialmente lo han prohibido ahora todas las agencias oficiales gubernamentales de los Estados Unidos tienen totalmente prohibido tener Carpesky sí como Francia tiene prohibido Skype porque se demostró que Skype está prohibido en Francia para los diplomáticos y altos funcionarios porque porque escuchan las conversaciones de Skype y BlackBerry la prohibieron en Estados Unidos porque los servidores estaban en Canadá y vete todo a saber lo que hacían los canadienses con eso claro es que es tanta información que tenemos en nuestros dispositivos que somos sumamente vulnerables en la película esta de que me gusta tanto a mí la de Red de Mentiras se llama en español Red de Mentiras que dicen estos tíos los terroristas islámicos han descubierto una cosa y es que si viven al margen de la tecnología y se pasan los mensajes en papelito en boca a boca para nosotros se vuelven invisibles si exacto ya no los pueden localizar ya no los pueden localizar eso que dice si tú eres invisible pero ni tú ni yo podemos vivir al margen de la tecnología si ahora aquí tú y yo en esta conversación empezamos a decir barbaridades de vamos a hacer planes para comprar fertilizante gasolina y zumo de naranja y montar un pedo alguien los pilla nos están tirando a las puertas lo siguiente que vemos es que alguien entra por ahí y acabas en el cielo esposado o algo te pasa esto es así Alex Jones Alex Jones vale que esté loco pero lo que le ha pasado Alex Jones cuéntanos cuéntanos que le ha pasado a mí me huele fatal para que la gente sepa quién es y qué le ha pasado Alex Jones locutor radiofónico programa de YouTube una bestialidad cuántos millones de suscriptores reproducciones de vídeos de YouTube increíbles emisoras redes de radio amigo de Donald Trump que le ayudó en la campaña a Donald Trump le han dado un interruptor y ha muerto ha muerto digitalmente fuera Twitter fuera YouTube fuera Facebook el tío ha desaparecido porque dicen que da discurso según las leyes de uso de Facebook de YouTube y de tal que son unas normas bastante ambiguas da discursos que favorecen el odio la violencia y no sé qué promociona el odio la violencia wow Alex Jones ya está fuera del mapa Alex Jones está borrado además es tan fácil como darle un interruptor y tú mueres pero ¿de qué hablaba Alex Jones? Alex Jones él él básicamente hablaba de que el mismo gobierno de Estados Unidos estaba detrás de muchos tiroteos masacres que el 11S era un trabajo de falsa bandera de que el mismo gobierno de Estados Unidos estaba detrás del 11S de los tiroteos de Sandy Hook Cupertino bueno una serie de tiroteos que ha habido estaban hechos y había actores que repetían en los tiroteos esto es un tema interesantísimo y el tío ha salido y ha salido por ahí internet tíos pues el típico tío sin brazos explotó una bomba y me he quedado sin brazos aparece en varios tiroteos y en varios atentados bomba y dices tú yo no sé qué ha pasado aquí y bueno un tipo pues muy crítico por supuesto un personaje esperpéntico yo creo que muy bufonesco porque a veces hay un poco el tío se le va a dar oye tú has visto a lechón a veces se pone el tío cabreado que pilló unos berreos que te hace gracia pero un tío que en la campaña Donald Trump le llamaba oye tío no sé qué y el otro y el Donald Trump no te voy a fallar y no sé qué y ahora se lo han cargado le han quitado sus canales así por la cara wow no quieren que hable al estilo soviético al estilo KGB solo que en democracias modernas wow qué fuerte pero mira que lo que vas a comentar el 11 de septiembre eso es algo alucinante unos dicen que que eso fue montado por los Estados Unidos porque eso les favorecía para crear una política de 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 expansión por el mundo de invadir países de arrasar países y y que el ejército produciera muchas armas y se mueve toda la economía y tal igual a lo necesario a lo necesario pero hay algo que me puedes explicar tú porque yo en ese en ese punto tengo fascinación llámame tonto o que la audiencia me llame tonto y me corrijan por favor en los comentarios pero cayó un avión contra un edificio cayó otro avión contra otro edificio en otro avión se ve que se pelearon los pasajeros cayó por un bosque o no sé qué historia y por ahí se estrelló pero es que luego hay un avión que se estrelló en el pentágono en el super pentágono que nos habían vendido que era inexpugnable baterías de misiles que nadie podía entrar en el espacio aéreo y entró un avión como Pedro por su casa una sensación de vulnerabilidad increíble y de pronto resulta de que hay volado un segmento del pentágono pero yo no he visto ni una pieza de avión ahí yo no he visto las alas yo no he visto la cola yo no he visto los motores nada nada ¿qué es eso cojones? ¿es una bomba que pusieron ahí? apesta pero apesta por todos lados y luego ya pues cosas como que el Walter Vicenter estaba preparado para un ataque de este tipo decía que nadie lo podía prever y no hay documentos de que soportaba tanto el impacto de un avión que estaban preparados como el peso de un avión como la temperatura del combustible que fundió el material un material que la temperatura que ardía el combustible del avión no podía fundir esas vigas y que luego se han visto que era un acto de demolición controlada porque hubo edificios que se derrumbaron y que no fueron impactados eso tiene agujeros por todos lados hay una asociación tú crees que cuando o sea para que la gente lo entienda que cuando los aviones fueron a pegar ahí ya sabían que lo iban a hacer y tenían puesto ahí unos vehículos con cargas de demolición en los sótanos o en los parkings de los edificios sí se ven las vigas cortadas en las imágenes se ven vigas limpiamente cortadas que además las demoliciones controladas cortan las vigas así con un grado inclinado para que el edificio caiga de arriba a debajo no caiga hacia un lado y caiga más daños entonces lo que dicen esto es que los mismos bomberos escucharon otras explosiones diferentes al impacto del avión y que fue un acto de demolición pura y dura hay una asociación de físicos y de arquitectos escépticos con la teoría oficial del 11S empezando por la física de materiales es decir aquello no se podía fundir porque a mi me sorprendió eso cuando lo leí yo que que ardió el combustible del avión y que ardiendo alcanzó una temperatura que arritió las las vigas o las debilitó y del peso se desplomaron digo yo joder pues será eso posible no será posible como puede pesar eso tanto cuando estaba preparado para bastante más peso aquello apesta por todos lados luego yo no lo sé porque no soy un experto pero un edificio tan alto si se funde una parte o se pierde la fuerza es increíble porque se desplomaron como dices tú así desde abajo como una carga de demolición o sea hicieron así limpiamente pero yo no sé si se jode primero un lado igual empieza a quedar así y pega contra otros edificios o algo pero es que los dos edificios cayeron así con una perfección matemática ¿no? después de que impactaran porque primero impactó el edificio aguantó y luego aquello se hundió pero es que había otros edificios dentro del World Trade Center que se hundieron sin haber sido impactados wow increíble que pasó ahí NORAD estaba haciendo maniobras con lo cual había aviones de combate en el aire porque estaban de maniobras en ese momento y dicen no es que no nos doy tiempo a racionar hombre teníais ahí montones de aviones por ahí dando vueltas fue alucinante fue alucinante aquello la teoría oficial no encaja y las preguntas que despierta la teoría de la cooperación no han sido respondidas ni una sola entonces eso ¿qué beneficio tiene para los Estados Unidos? que mueven toda la maquinaria militar se dispara el gasto militar vamos a invadir ¿qué fue el primer país que fueron a a Irán? ¿fueron o a Irak? no a Irán no fueron serían a Irak Irak fue la invasión de Irak la segunda invasión de Irak la segunda invasión de Irak y tal y este y lo otro y Afganistán y todo esto y Afganistán también entraron derrocaron a Saddam Hussein que hacia ellos fue un paseo un paseo campal un paseo un paseo campal porque oye ayer leí ayer escuché el testimonio de uno de los tíos que estaba en el comité de seguridad y lo que hizo lo que hizo lo que hicieron los militares y los los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos es que se dedicaron a llamar uno a uno a los oficiales al teléfono móvil de los oficiales gente de militares de poder y les llamaban ¿es usted el fulanito de Al? pues mire que sepa que le va a pasar esto tenemos información suya y les amenazaron y los tíos desertaron las deserciones fueron increíbles aquello fue la invasión fue un paseo cogieron posición frente a Irán cogieron petróleo petróleo ahí había unos campos petrolíferos brutales Israel también reforzó su posición en la zona pero y después a lo que volvemos nos vendieron la moto o dijeron muchas veces que Haddad Susin tenía unas armas químicas unas armas de destrucción masiva lo dijeron por mucho tiempo tenía aterrorizado el mundo hay que detenerlo porque con eso puede arrasar Europa y tal y esto y lo otro señaron fotos y de todo y resulta que nunca encontraron nada ¿cómo es eso posible? y luego ellos mismos dijeron que no que al final no que aquello era era falso hubo informes que hicieron en 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 la aplicación de Word que los habían modificado y que se había visto que los habían modificado en Inglaterra y los habían falseado aquello fue una mentira tan gorda que pero lo curioso es que luego lo desmintieron y aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada como lo de Crimea aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada oye no que al final no había pero Saddam Hussein era malísimo ahora lo que hay ahora en Irak es mucho peor o sea al final más vale tener un dictador que mantenga el orden al desastre que hay ahora las vidas norteamericanas y las de gente que se han cargado ahí así que esto es el poder sin excusas wow pero aterrorizaron a la gente o sea yo tengo amigos en Estados Unidos que dijeron que en el 11S saturaron a la gente con imágenes de las torres cayendo con gente gritando que aquello llegó a un nivel de decir y estoy saturado de la de veces que nos repitieron aquello fue un bombardeo emocional o sea que también un bombardeo emocional ¿tú lo viviste estando en Estados Unidos ya o tú estabas? no yo estaba aquí en Europa sí pero bueno tienes amigos ahí que vivieron eso muy impactante muy fuerte un ataque en pleno territorio norteamericano yo me acuerdo que no sé cómo lo escuchaste tú pero yo estaba en un coche había salido de trabajar con un compañero de trabajo y pasó por ahí uno que como que nos llevó nos conocía y dice os llevo para casa de camino ¿sabes? y vale venga nos montamos en el coche de él yo estaba montado en la parte de atrás mi colega delante y ese hombre conducía y de pronto decía al hombre no lo vayas a creer va a empezar la tercera guerra mundial va a empezar la tercera guerra mundial y yo decía pero ¿qué dice este tipo? y dice han atacado los Estados Unidos están están atacando los Estados Unidos y yo puta pero ¿qué desmadre está diciendo? yo me quedé como diciendo pero este tipo está loco y están atacando y esto vamos a entrar en guerra y tal y no sé qué salí del coche cuando me dejaron y dije yo está loco el tipo este me llevo ahí a mi apartamento donde vivía me pongo la tele y veo las torres gemelas en humo derrumbando sin matías para gritando ahí y yo miraba digo me cago no sabía si eran aviones o si estaban atacando Rusia con misiles o China pero a mí se me cayeron los huevos o sea porque yo no sabía qué pasaba y dije están atacando con misiles o algo yo aluciné aluciné además ¿tú no crees que las películas que hemos visto nos han preparado para estos escenarios de terror? ese independent day con esas calles reventando y la gente corriendo mientras o sea yo creo que el cine ha preparado una especie de psicosis ahí latente que en el momento que vieron las torres gemelas dijeron esto ya lo he visto yo sí es algo increíble pero es como por ejemplo Expediente X tú has visto la serie Expediente X ¿no? sí pues bueno Expediente X lo interesante de la serie ya no es los episodios las historietas que nos cuentan sino que predisponen un poco al hombre a un contacto extraterrestre o a un híbrido con extraterrestre es como un plan de si queréis sobrevivir al contacto extraterrestre hay que hacer un híbrido ¿no? y después de Expediente X hay mil películas que nos hablan de eso dicen que tal vez un día haya un contacto extraterrestre y para que no sea un impacto tan grande en la tierra sí que están predisponiendo al hombre un poco a esa situación experimentándolas con la televisión con la radio con el cine de todo eso tú imagínate que aparecen los extraterrestres en la tierra ¿cómo te sentirías tú? bueno es que eso sería el caos o sea estaríamos todos pegados a la televisión o sea no saldrías a mirar por la ventana tú te quedarías con la tele puesta y flipando viendo a ver qué pasan y por supuesto las noticias estarían continuamente pues en África se ha visto esto como en tantas películas de contacto no sé dónde ¿te acuerdas la película aquellas señales aquellas de Mel Gibson increíble increíble esas caras de terror del cuñado con los niños viendo aquello y han visto un tío de refilón y todos ahí giñaos yo no sé si has oído hablar del proyecto Blue Beam proyecto Rayo Azul pues lo que habla es de eso precisamente de una escenificación extraterrestre para quebrantarnos en varias etapas ¿no? sí destrucción del conocimiento arqueológico espectáculo espacial es decir hay una teoría de conspiración que dice que en el futuro cercano van a proyectar imágenes holográficas de supuestas naves espaciales acercándose a la Tierra wow para quebrantarnos pero va a ser una puesta en escena para la cual nos ha preparado ya el cine pero ¿cuál es el objetivo de esa puesta en escena? bueno lo mismo que el 11S miedo quebrantarnos bueno esto es mira gobierno mundial es decir en el momento que tú veas un rayo cayendo en la Casa Blanca la gente o sea si cayó el 11S en las torres gemelas un rayo cayendo en la Casa Blanca como en Independent Day o en otras series o películas y de pronto la ONU se reúne y dice mira estamos sufriendo la crisis más grave de toda la historia y la humanidad está amenazada así que hemos decidido suprimir las libertades y formar un gobierno mundial para protegernos y todos lo que haga falta lo que haga falta porque es que nos va a dar algo mira y te voy a decir algo más o sea pero aquí hay dos respuestas también por tu parte por un lado está la respuesta de que ¿cuál sería el impacto de un verdadero contacto alienígena en la Tierra? porque imagínate una civilización que tenga 50.000 años de tecnología comparado a nuestra de 2.000 años los aztecas sí nosotros ni los aztecas nosotros somos los trobodistas somos babos somos monos sin pelo pero entonces imaginaros que realmente esa evolución tecnológica social y cultural ha hecho al final mejores personas a los extraterrestres que no vayan destructores que respeten la vida que respeten y tengamos esa ventaja y entonces te llegan a la Tierra y te dicen mira llevamos 50.000 años hemos estado en tantas galaxias y que por ejemplo digan Dios no existe ¿tú te imaginas eso? ¿qué sería para el mundo que te venga una civilización de 50.000 años te diga Dios no existe ¿qué representaría eso para musulmanes para cristianos? ¿qué sucedería en la Tierra? ¿y qué clase de crisis nos llevaría a eso? ¿pero qué pasaría? ¿tú qué especularías? es muy fuerte es que eso es muy fuerte es muy fuerte que sería un shock increíble o sea yo siempre pienso en el caos ¿no? porque creo que es la tendencia natural del ser humano es decir yo pienso en un mundo musulmán aparece una nave espacial diciendo Alá no existe y el Corán es un cuento y no sé si les daría por irse a comprar jamón serrano y beber y comprarse cervezas o declaran una guerra total o ir a las mezquitas y matar a los imanes y decir aquí no sabéis hemos sido engañados como decía la pintada no, no, no no matados pero pero igual tienes una respuesta irracional ¿no? como que los tipos vamos a creer más y nos vamos a volver más locos y encerrarnos en lo que creemos o ellos serían los nuevos dioses que creo que es lo que ocurriría es decir miraríamos a estos tíos que vienen del cielo como nuestros nuevos salvadores bueno danos respuestas o sea danos respuestas este es el SIDA a ver esta enfermedad que tenéis aquí así se cura esto es el cáncer así se cura esto es la diabetes así se cura el Parkinson el Alzheimer y todo el mundo de rodillas haciendo así a lo mejor todos así haciendo así te dice ahora y ahora entró en como lo que me decías tú que lo escenifiquen y digan a partir de ahí se acaban los gobiernos en el mundo a partir de ahí vais a hacer lo que digamos es decir vais a actuar así 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 y entonces con eso moldean un nuevo orden mundial en que la gente sumisamente obedece las instrucciones para crear una nueva sociedad global mundial es que sería un cambio o sea sería otra humanidad sin razas sin religiones y bueno y con los extraterrestres como nuevos dioses o sea lo siguiente que sería abrir la iglesia de los visitantes del cielo ¿te acuerdas de la película La fuga de Logan? o sea resulta de que tenían armada una sociedad en la que al final resulta que mataban a los jóvenes a una edad vivían en una realidad y de pronto había un poder en la sombra que era un grupo de seres mayores de personas mayores y ancianas tío que fuerte eso rompe los esquemas o sea había un poder en la sombra sí había un poder en la sombra imagínate ese poder en la sombra que hace como dices tú esa significación extraterrestre tío sería algo muy brutal sí sería muy brutal pero claro estamos hablando en este caso de extraterrestres benévolos exactamente Orson Scott el juego de Ender este tiene una clasificación de extraterrestres en tres grupos es decir extraterrestres muy parecidos a nosotros con los que podríamos hacer intercambio cultural beneficiarnos extraterrestres algo diferentes a nosotros pero luego hay un tercer grupo de extraterrestres con los que no es posible en absoluto la comunicación porque somos tan diferentes en este caso los insectores estos insectos gigantes extraterrestres con los que la forma de pensar la comunicación es tan imposible que solo cabe una opción la guerra wow y yo creo que el análisis de Orson Scott es el más fiable es decir todos pensamos en extraterrestres muy parecidos a nosotros incluso con forma humana o los hombresitos grises los altos grises los arturianos tíos guapos suecos como dice la teoría de ufología pero seres muy espirituales elevados espiritualmente por encima de nosotros pero y culturas que sean tan diferentes a nosotros que es como si te encuentras una rata en tu casa no te pones a dialogar buscas con qué matarla exactamente es un pensamiento acojonante es alucinante buscas con qué matarla no te puedes comunicar con la rata no empiezas no intentas comunicarte hola qué tal no 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 esto qué es qué miedo una escoba antes de que abran la boca te empalo te meten de palos ahí es algo increíble es como una novela fíjate no me acuerdo ni del autor ni igual tú la sabes si la has leído no me acuerdo del autor ni el nombre pero es una novela acojonante porque básicamente era un la tierra en el futuro encontró entró en contacto con una civilización extraterrestre pero no un futuro muy futuro que la humanidad se expandió por los planetas con aves espaciales y eso y se encuentran con unos extraterrestres que me quiero recordar que eran enormes eran como ballenas eran gigantescos pero por donde van van arrasando a la raza humana y básicamente era por lo que dices tú o sea nos veían como insectos o sea no había comunicación posible con ellos no había comunicación no había nada y y esto y al final me acuerdo de la novela que resulta de que había una persona que tenía poderes telepáticos pero eran unos poderes telepáticos horribles porque a la persona que se le ponía al lado la persona se ponía a marear se ponía a vomitar sentía unas emociones muy fuertes y salían huyendo y entonces lo tenían aislado porque esa persona hace sentir muy mal lo que hacen es transportar a esa persona a una vez para hacer y ponerla al lado un bicho de esos y entonces entonces claro al transmitir eso el bicho puta mira a la persona y se da cuenta de que tiene algo y entonces el bicho hace un esfuerzo por comunicarse y comprender y de pronto hasta que ellos descubren que la sociedad humana tiene tal y entonces como que los respetan es una novela muy interesante fíjate ni me acuerdo ni del nombre ni del autor la ley de Chabalin o sea es eso o sea los restilianos los restilianos son extraterrestres o son o son una raza muy antigua tipo los adelante que los restilianos todo esto viene y perdona que te corte voy a tener que ir cortando ya porque tengo un compromiso ahora pero si quieres tocamos el tema de los restilianos y cerramos esto que creo que da bastante de sí la teoría de los restilianos lo han basado ahora en los mitos sumerios o sea mitos antiguos de civilizaciones antiguas que hablan de civilizaciones extraterrestres reptiles que hibridan con los humanos y estamos hablando de arqueología ufológica es decir no es que nos visitarán en el futuro es que nos visitaron y ahí están las pirámides ahí están construcciones que dicen todo el mundo avanzadísimas a la época y entonces estos reptilianos nos visitaron hibridaron y están ocultos entre nosotros hay un tío que es David Icke que es el británico David Icke antiguo locutor deportivo que es el que ha hablado más de este tema de los reptilianos y se han refugiado en las casas reales en las casas reales las casas reales estos reptilianos es decir una civilización antigua extraterrestre de la que se habla en los mitos antiguos sumerios hititas todo esto y están ocultas en la raza por ahí y son el poder en la sombra igual igual tienen Apple es de todo saber puede ser o están detrás de Donald Trump pues bueno ha sido muy interesante la charla pero parece parece que solamente hemos entrado a calentar que esto podemos estar hablando aquí 20 horas de esto esto lo esto lo para todas las personas que ven este vídeo animaros que va a haber más esto es solamente la punta del IGB esto es la punta hemos empezado hemos empezado a hablar pero ya sabéis que Julio pues tiene un compromiso y hay que respetar eso bueno antes de irnos despidiendo y dar paso a Julio que dé unas palabras como veis es una persona fascinante ya no solamente lo que hable Julio sino su carisma su capacidad de comunicación sus comentarios su inteligencia os animo muchísimo por favor en la caja de comentarios voy a dejar una descripción suscribiros a su canal de YouTube animaros a suscribiros buscar vidas en red en Google encontrar su blog es súper interesante lo podéis leer en los teléfonos en las tabletas lo que sea y tiene sus podcasts ahí es acojonante o sea Julio no solamente no es como yo que nada más que lo podéis ver como a mí en YouTube sino lo podéis ver en websites en blog lo podéis ver en formato podcast y lo podéis ver en YouTube o sea tienes tres opciones con él o sea de poder disfrutar de él de su compañía y como no si lo descubrís ahora imagínate 800 podcasts mil vídeos 13 años de blog o sea tenéis ahí para tener una sobredosis de Julio impresionante o sea para deteneros por mucho 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 tiempo deteneros informaros y sobre todo la clave de esto de haceros crear una inquietud de pensar de que que veáis que todo lo que hay afuera que nos cuentan no es lo que parece así es así es para mí ha sido genial hablar contigo como tú dices yo creo que parece que hemos empezado a calentar exacto me ha dado como una introducción yo estoy encantado de hablar contigo además te sigo desde hace como sabes bastante tiempo eres un comunicador alucinante eres un narrador de historias disfruto mucho me río contigo me emociono el otro día te estaba viendo hablando de experiencias como portero y discoteca que ya lo había visto pero me lo volví a tragar me tengo que hacer los que me faltan porque me faltan tres vídeos más unas historias increíbles no pero espérate las que faltan de portero y discoteca cuando las cuente la gente se va a quedar devastada es que te han pasado unas cosas tío increíble no pero es que la historia de portero y discoteca es que parece una cosa pero vais a ver como acaba cuando veáis la parte final no puedo adelantar mucho a ver si me pongo las pilas y los grabo porque así ya queda el tema afuera pero cuando lo veáis vais a decir madre mía muy triste como acaba pero bueno esa es la vida eso es increíble yo a los amigos de Vida Sonred recomiendo a James y James Wallerstein y su canal de Youtube vais a encontrar bueno vais a encontrar comentar vais a encontrar un conocimiento enciclopédico de cine o sea no es normal lo que este tío se ha visto no es normal lo que este tío se ha leído y luego que tienes un humor desternillante tío eres la monda tío y las historias personales y luego es que has vivido muchas cosas macho muchas cosas no sé por qué es que tienes una vida que eres el yo qué sé eres un tío que tienes muchos kilómetros entonces es muy interesante tu canal y luego aparte tienes una producción bastante grande voy a hacerlo cuando puedo pues bueno un abrazo muy fuerte Julio un abrazo muy fuerte desde aquí desde Dallas Estados Unidos te abrazo igualmente te llevo en el corazón ya lo sabes te tengo un canillo muy especial igualmente James un abrazo hasta pronto y a todos y a todas muchas gracias por habernos visto y va a haber más Julio con James un abrazo Gracias.